Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron una interfaz de computadora que puede transcribir palabras que el usuario verbaliza de manera interna, es decir, en voz baja que no es perceptible al oído humano. El sistema consiste en un dispositivo portátil y un sistema informático asociado, en el que los electrodos captan señales neuromusculares en la mandíbula y en la cara, que se desencadenan mediante verbalizaciones internas. El aparato también incluye un par de auriculares de conducción, o sea que transmite las vibraciones a través de los huesos de la cara hacia el oído interno. Debido a que no obstruyen el canal auditivo, los auriculares permiten que el sistema transmita información al usuario sin interrumpir la conversación e interferir con la experiencia auditiva del usuario. El dispositivo es, por lo tanto, parte de un completo sistema de computación silenciosa que permite al usuario plantear y recibir de forma indetectable respuestas a problemas de computación difíciles. Notimex.